Hola, 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 queridos estudiantes, ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bueno, aquí me toman a mí, pues, leyendo este ejemplar de el libro de National Geographic, de las emociones, la base neurológica del comportamiento, un lindo ejemplar, una colección muy interesante, así que yo les animo a que puedan ustedes documentarse y que realmente pues puedan ustedes ir aprendiendo un poquito más y más sobre lo que es la psicología. Muy bien, ¿Cómo están ustedes? Pues aquí ustedes me conocen, yo soy su profesor Lazarte, he venido pues aquí a compartir información relevante, información importante para ti sobre lo que es la psicología, una ciencia tan bonita, una ciencia que puede ayudar a muchísimas personas a poder entenderse un poquito más y a poder llevar mejor las relaciones con aquellas personas que por algún motivos puedan estar padeciendo de algún tema de carácter psicológico. Bien, estamos aquí pues, hoy día que vamos a tratar, profe, cuénteme, por favor, de una vez ya estoy aquí pues con canchita en mano, dispuesto a poder aprender un poquito más el día de hoy. Quiero salir de aquellas, aquellas, digamos, penumbras en las cual me encuentro sobre los temas de los trastornos de la salud psicológica. Me gustaría obviamente invitarlos a que puedan darle like a este video y a todo el contenido. Suscríbanse al canal y aquí pues estaremos compartiendo información relevante sobre todo lo que tiene que ver con nuestra materia. Hoy día, ¿Qué vamos a tratar? Bueno, como ya lo hemos visto en algunos otros videos, nos vamos a apoyar en lo que es la guía de consulta y los criterios diagnósticos del TSM5. Bien, vamos a hablar sobre el trastorno de pánico. ¿Será que tengo un trastorno de pánico? ¿Será que realmente el sufrimiento que tengo en este momento, la angustia que tengo, realmente es suficiente como para hablar trastorno de pánico? De hecho, los trastornos de pánico se encuentran dentro de la gran categoría de los trastornos de la ansiedad. Bien, y es muy importante que la sepamos reconocer oportunamente para poder tratarla adecuadamente y así también tener la mejor calidad de vida. Bien, entonces, importantísimo este tema, vamos a pasar pues directamente al manual. Bien, voy a cambiar de cámara en estos momentos por la magia de las computadoras. Aquí estoy, huash, y ahora aquí voy, eso, muy bien, ahí está, listo. Entonces, vamos a revisar pues este manual detalle a mí me parece un manual muy interesante, una una guía importante que ha sido pues preparada por la Asociación Psiquiátrica Americana. Bien, normalmente los psiquiatras trabajan con este estándar, bien, paréntesis, para poder identificar realmente cuáles son los comportamientos, los pensamientos, las emociones que están, digamos, rodeando a las personas de manera recurrente y que pueden ayudarnos a identificar cuál es el problema puntual que tiene para poder pues hacer, digamos, las intervenciones que sean necesarias, tanto a nivel psiquiátrico, tanto a nivel psicológico, en fin, la salud mental es un es un tema muy, muy, muy amplio. Bien, vamos a ver entonces, vamos a ver si puedo darle zoom, ahí está, tremendo zoom que me he mandado, ¿ah? Tremendo, ahí está, bien, perfecto, bien, entonces, como les decía, ¿no? El tema de la del trastorno de pánico, bien, se encuentra dentro del gran conglomerado de lo que son los trastornos de ansiedad, así que vamos a irnos directamente a ello, no se preocupen que si ustedes se animan a buscar un poco en el canal van a encontrar otros videos sobre la ansiedad, sobre la depresión, sobre los trastornos de personalidad, etcétera, etcétera, y vamos a ir un poco desmenuzando, ¿no? Desmenuzando esto, analizándolo poco a poco, ¿bien? Así que, ansiedad, vamos allí, bien, trastorno de ansiedad por separación, es uno de los primeros, de hecho, ya tenemos un video, puedes analizarlo dentro del canal, sobre lo que es el trastorno de la ansiedad por separación, vamos a pasar directamente, también existe mutismo selectivo, la fobia específica, bien, pasamos, 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 bien, ahí está, trastorno de ansiedad social, vamos a hacer un video sobre ello también, anímate, ingresa al canal, revisa toda la lista de los videos, y vas a poder encontrarlo de manera muy segura, bien, material, y acá, llegamos directamente a lo que es el trastorno de pánico, código 300.01, F41.0, creo que en el CIE11, o 10, bien, vamos a ver aquí, revisarlo, ¿sí? Y vamos a ir directamente a la descripción, bien, voy a dar un poquito más de zoom, vamos a ver si se puede, ahí está, se lee mejor, espero que sí, bien, le damos, dice, ataques de pánico imprevistos recurrentes, un ataque de pánico es la aparición súbita de miedo intenso o de malestar intenso que alcanza su máxima expresión en minutos, y durante este tiempo se producen cuatro o más de los síntomas siguientes, ojo con este detalle, les ha pasado que algún momento se han encontrado con una persona, usted mismo que dice, estoy sufriendo un ataque de pánico en estos momentos, por favor, por favor, y realmente es una situación que lo supera, que lo gobierna, vamos a ver realmente qué cosa es lo que puede estar pasando en ese momento esta persona para poder darle un mayor acompañamiento, bien, dice, nota, la aparición súbita se puede producir desde un estado de calma o desde un estado de ansiedad, ojo, bien, veamos, punto número uno, dice, palpitaciones, golpeteo en el corazón o la aceleración de la frecuencia cardíaca, de pronto uno comienza pues a agitarse y siente pues que el corazón va a un ritmo muchísimo más acelerado, segundo punto, sudoración, comienza a saber a la persona que está transpirando, temblores y sacudidas, comienza a sentir temblores en todo el cuerpo, ojo, no quiere decir que todo esto pase en simultáneo, puede que ocurran algunos más, menos elementos, estos síntomas y hay que tener mucho cuidado de identificarlos oportunamente, tercero, temblores y sacudidas, cuarto, sensación de dificultad para respirar o asfixia, sientes que no puedes respirar, sensación de ahogo, precisamente, puede manifestarse de cualquiera de estas dos formas, sexto punto, dolor o molestias en el tórax, te duele el pecho, sientes que realmente hay mucha presión, bien, similar, algunos lo confunden pues con las señales, los síntomas de un paro cardíaco, vamos a verlo, bien, náuseas o malestar abdominal, te comienza a valer insufriblemente el estómago, bien, punto número ocho, sensación de mareo, inestabilidad, aturdimiento o desmayo, puede que te haya dado o te esté dando un ataque de pánico y no te das cuenta, escalofríos o sensación de calor, parestesia, dice, ¿qué cosa es la parestesia? Profe, por favor, creo que Emanuel se está poniendo muy técnico, dice, sensación de entumecimiento de hormigueo, puede ser las piernas, en las manos, en la cara misma, bien, punto número once, desrealización, bien, que de pronto comienzas a pensar de que, de que, de que te ha salido de tu propia realidad, de que realmente las cosas están escapando, ¿no?, a tu gobierno, punto número doce, miedo a perder el control o de volverse loco, ojo con ese detalle, es tan fuerte la sensación, es tan dramática la circunstancia que de pronto, uno comienza a sentir que realmente se va a oler loco y hay que tener mucho cuidado, miedo a morir, punto número trece, ¿no? Dice, ojo, ¿qué cosa es lo que dice el estándar? ¿qué cosa es lo que dice el estándar? Vamos a ver nuevamente, dice, tres, perdón, cuatro o más de los síntomas siguientes, miren, ustedes tienen una lista de trece, si pasas de cuatro más de los que tienen estas trece, bueno, esta lista de trece elementos, ya puedes tener una presunción de que estás cerca a sufrir un ataque de pánico o que lo estás sufriendo, es muy importante que no te hagas una automedicación, es muy importante que no te hagas un autodiagnóstico, en la ley peruana, los responsables del diagnóstico se encuentran dentro de la medicina, bien, psiquiatras, médicos generales, bien, hay un apoyo y hay una cooperación activa de parte del equipo de psicólogos para lo que es la intervención, pero es muy importante que acudas a un especialista para que se te pueda diagnosticar oportunamente y se te pueda generar un tratamiento integral, bien, sistemático, para que así puedas tener una mejor calidad de vida, si es que así lo estás sufriendo o algún familiar está pasando por esto. B dice, vamos a pasarnos directamente al B, dice, al menos a uno de los ataques le ha seguido un mes o más de uno o los dos hechos siguientes, bien, uno, inquietud o preocupación continua acerca de otros ataques de pánico o de sus consecuencias, bien, voy a acercar un poquito para que se pueda ver mejor, ahí está, bien, estoy justamente en el punto número uno, bien, inquietud o preocupación continua acerca de otros ataques de pánico o de sus consecuencias, pérdida de control, tener un ataque al corazón, volverse loco, o sea, uno se queda un tanto, pues, con la huella, ¿no?, de, de, con la marca de que, de lo que ha vivido, ¿no? Punto número dos, dice, un cambio significativo de la mala adaptación en el comportamiento relacionado con los ataques, por ejemplo, comportamientos destinados a evitar los ataques de pánico, como evitación del ejercicio de las situaciones no familiares, es decir, la persona comienza a tenerle miedo a enfrentar nuevamente el mismo escenario que le ha generado o presume que le ha generado el ataque de pánico, ¿no? C, la alteración no se puede atribuir efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, una droga, etcétera, etcétera, esto es casi que siempre el disclaimer, ustedes lo van a poder encontrar en todos los trastornos, no se debe, pues, al consumo de alucinógenos, ni a otra afección médica, no se puede acusar que esa es la causa, ¿no?, el hipoteroidismo, los trastornos cardiopormonales, o sea, no es que te da, pues, un ataque al corazón, ah, y simultáneamente le ha dado un ataque de pánico, no, 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 son dos cosas que van más o menos por caminos diferentes, ¿no?, se parecen, pero no es lo único, bien, la alteración, letra D, la alteración no se explica mejor por otro trastorno mental, bien, los ataques de pánico no se producen únicamente en respuesta a situaciones sociales temidas, como en el trastorno de densidad social, que ahí sí, puntualmente, ya lo vamos a revisar en el video, chequen la lista de videos que tenemos, bien, en respuesta a objetos o situaciones fóbicas, como, bueno, obviamente cuando suceden trastornos de densidad por fobia específica, ojo, también hay ese tipo de situaciones, y en fin, una larga lista, pues, de otras circunstancias con las cuales no necesariamente el ataque de pánico se combina, bien, eso, en general hay muchísimo por revisar, muchísimo por analizar, es un tema muy importante, es un tema que probablemente le da muchísima gente, yo veo en los grupos de autoayuda, en los grupos de ayuda psicológica que hay en las redes, muchas gente acusa de tener ataques de pánico, entonces es muy importante que lo puedan revisar, es muy importante que si lo tienes, puedas acudir a un especialista, es muy importante que si conoces que alguien que lo tenga, que le recomiendes que acudir a un especialista, nosotros podemos ayudarte, nosotros podemos atenderte, tanto de manera presencial, de manera virtual, estamos aquí para poder dar una mano, hay atenciones de carácter gratuito, para aquellas personas que tengan necesidad de una contención emocional de emergencia, así que por favor no pierdas la oportunidad, hazlo aquí en la casilla, vas a poder encontrar esa información para que te puedas atender oportunamente, bien, y bueno, nuevamente, si te gustó este video, si te gustó la información que hemos compartido, déjame un comentario, déjame tus preguntas, déjame si quieres un sticker, no sé, lo que tú quieras, la cosa es que realmente tus comentarios, tu feedback nos ayuda muchísimo a crecer y a seguir avanzando, psicoeducación, docencia digital, de todo un poco, aquí estamos para ayudar a más personas, si tú puedes ayudar a otra persona, dale adelante, gracias por todo ese esfuerzo, y aquí estaremos siempre, 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 con ganas de ayudar a muchísimas más personas, dale la mano, sea amable siempre, y juntos transformaremos bien, todo, todo lo que tenemos alrededor, la vida de las demás personas, hagamos que el cambio sea posible, un fuerte abrazo, tu amigo el profesor Lazarte se despide, cuídate mucho, lávate los dientes, ya sabes, dirá a las personas que las quieres, que las amas, y agradeceles por estar aquí, y estoy seguro que tu vida será un poquito más feliz, un fuerte abrazo, cuídate mucho, nos vemos, hasta pronto, chao.